...y logramos acá de mi salida... ...parece que ya está listo... ...quita para un bordo... ...porque hay tiempo en directo acá... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo creo que quiero para un bordo... ...y yo creo que me he grabado todo lo que me he dicho hasta ahora... ...es más de la necesidad... ...y ya tenemos... ...como lo he dicho... ...como lo he dicho... ...como lo he dicho... ...como lo he dicho... ...así que la mierda roja se apunta... ...10 puntos de viento a la vez... ...porque a la vez me la hacen... ...me están entiendo... ...y a mi mierda... ...hay dos robos que me están funcionando todavía... ...pero me demostro que están moviendo delante... ...la mierda roja es azul... ...pero la mierda roja todavía tiene un poquito de otros problemas... ...la mierda roja... ...y a mi mierda roja es azul... ...es azul... ...y a mi mierda roja... ...a la mierda roja... ...y a mi mierda roja es muy malo... ...es azul... La intermitencia no nos falta. La engorra fuera de la población de la gente de este. Y se ha roto, la engorra amarillo, para el equipo turístico. Pasando 43 segundos. Están compartiendo el tiempo fácil de nosotros, pasando 30 segundos. están pegados están seguidos a dejar el espacio y hay talento que seguir al aire y seguir al aire y seguir a la parte de la línea del león y ahora en los dos cuarenta la pantalla de la pantalla de la bandera roja pasamos en cinco meses a nivel tres segundos nueve y sacamos el evento un saludo